hola esta es la canción más fácil con acordes si puede ser bueno bienvenidos a virtual guitar otra vez más mi nombre es marcelino os lo recuerdo y bueno esta es la canción más fácil con acordes que te puedes encontrar cuando empiezas a tocar la guitarra eso sí tiene trampa porque el ritmo se las lleva el ritmo de la mano derecha es un poco más complejo pero sí si acabas de empezar a tocar la guitarra pues la verdad que es una buena canción para empezar lo primero que hay que hacer es tocar los dos acordes de la canción porque la canción está es sólo dos acordes y la verdad que está muy chula la canción porque no hace falta complicarse para que una cosa suene bien entonces el primer acorde es mi menor el acorde que siempre nos enseñan al principio cuando empezamos a tocar recordar que para comprobar el sonido lo primero de todo es tener la guitarra afinada y lo segundo sería colocar la mano en el 2 como os pongo en la gráfica segundo traste de la cuerda quinta y segundo traste de la cuerda cuarta no y ahí tenemos podemos hacer la digitación con el 1 y el 2 o con el 2 y el 3 yo recomiendo más con el 2 y el 3 ya que el dedo 2 es más largo y llega anatómicamente llega más arriba mejor sobre todo si estamos empezando recordad centrar la mano no colocar el pulgar arriba así porque entonces nos va a chocar abajo bajar el pulgar intentar centrarlo del resto de la mano y colocar vuestra guitarra en diagonal vale esto para los que nunca habéis tocado la guitarra es muy importante recordad que tenemos que hacer el acorde de mi menor con estos dos dedos como os he dicho y tenemos que tocar cuatro tiempos este acorde lo primero que yo recomiendo es tocar una a una las cuerdas para ver si suena bien sería algo así es bueno que la hagamos varias veces para comprobar que el acorde suene bien y no es bueno hacer directamente el ritmo recordad que se acabamos de empezar nos puede sonar mal entonces lo mejor sería comprobar si suena bien primero una vez que tenemos el primer acorde aprendido que es mi menor el segundo acorde sería un re sexta con fa sostenido en el bajo me hace gracia porque este sería la digitación vale aquí la tenemos dibujada y lo que tenemos que hacer lo explico es el dedo 2 arriba en el segundo traste que es la nota de fa sostenido que está entre fa que es el 1 y sol que es el 3 veis este es el número 2 y se llama fa sostenido el otro día vi un vídeo de un chaval que decía si no sabéis lo que es un fa sostenido buscarlo en google por favor no buscarlo en google y deducirlo vosotros mismos que es directamente medio tono alante del fa vale por eso se llama fa sostenido ahí tenemos esa es la nota de arriba y luego tenemos en la cuerda tercera por abajo con el tercer dedo estoy haciendo el número 2 lo que tenemos que hacer es abrir los dedos e intentar que quede hueco entremedio lo colocó así para que lo veáis así y tocamos procedemos a tocar lo mismo de antes tocamos una hora una vez que tenemos este acorde ya lo vamos a tocar así varias veces y luego lo siguiente que tenemos que hacer es ensayar el cambio para recordar que esta canción van cuatro por cuatro o dos por cuatro se podía medir perfectamente todo aguantando un tiempo de redonda en cada uno de los acordes algo así sería a la de 3 1 2 y 3 primer acorde 2 3 4 segundo acorde 2 3 4 primer acorde 2 3 4 segundo acorde 2 3 4 bueno este sería el tercer paso de este aprendizaje de la canción muy sencilla recordar que sólo tenemos que hacer estos dos acordes todo el rato pero eso sí ahora tenemos que fijarnos en la mano derecha ahora viene un poquito lo complicado que sería los movimientos para esta canción recomiendo púa es muy importante que bueno si lleváis poco tiempo utilizar una púa blandita para tocar acordes así no se engancha pero recordad que si la cogemos bien no cogerla así así sería el fallo veis si lo tenéis cogido con los dedos estirados se os puede escapar también no recomiendo dejar mucha recordad así no sería conveniente deberíamos de hacerlo un poquito cruzando los dedos y dejando la puntita de la púa como yo digo intentar que sea lo más cómodo posible vale y lo que hacemos es para hacer el ritmo vamos a practicar primero con la mano derecha solo y sería esto la primera parte del ritmo como habéis podido ver son una negra hacia abajo y dos corcheas unidas que serían arriba y abajo entonces tenemos esto vamos a unirlo todo negra corchea repetimos esa operación dos veces para aprovechar recordar consejos no tocar con el brazo no dar brazadas buscar la zona más blandita no toques por atrás porque aquí se os enganchará más recordad girar la muñeca cuando estamos tocando con la púa vale y otro consejito más sería tocar el primer rasgueo utilizar las cuerdas de arriba las tres cuerdas de arriba y luego hacer el siguiente movimiento haciendo todas las cuerdas o ya enfocándolo más a las de abajo y se os quedaría esto arriba abajo arriba primera parte del ritmo terminada esto sería lo que tocamos con mi menor y ahora la siguiente parte sería eso que habéis oído la segunda parte empieza haciendo un contratiempo lo que tenemos que hacer es colocar la mano y golpear así con la púa cogida veis hacemos así y apoyamos yo le apoyo este lado de la mano apoyo sobre las cuerdas así y luego lo que hago es subir hacia arriba con la púa vamos a practicar este movimiento apoyar arriba entonces después de esto tenemos que hacer dos seguidos más tenemos que hacer dos corcheas más tenemos contratiempo y dos corcheas vamos a repetir de nuevo este ejercicio contratiempo dos corcheas vale ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo de nuevo y unirlo dos veces así tendríamos el ritmo contratiempo corchea corchea contratiempo corchea hoy he hecho tres a ver así sería a ver abajo arriba abajo arriba abajo apoyamos arriba abajo arriba bueno el que tiene boca se equivoca he hecho dos corcheas y son tres pero bueno ahí hay que intentarlo de esta forma voy a poner gráficas para que lo entendáis y lo podemos repetir varias veces ahora sí el ritmo completo a la de tres una dos tres si no sale tan rápido repetirlo más lento vale voy a hacerlo un poquito más lento para que lo lleguemos dos tres y con contratiempo y ahora una vez que lo tenemos aprendido vale es importante aprenderlo en este caso voy a poner flechitas y solfeo vale para eso para el ritmo de la mano derecha y solo tendréis que intentar tocar la primera parte en el mi menor y la segunda parte en el re sexta con barra fa sostenido que el nombre es un poco difícil pero bueno es súper fácil ya habéis visto al principio del vídeo así que vamos a ponernos a practicar la canción recordad hacemos la primera parte del ritmo mi menor ahora cambiamos tomad vuestro tiempo para cambiar y hacemos contratiempo tres rasgueos contratiempo tres rasgueos y ahí lo tendríamos hay que practicarlo al principio va a sonar regulero cuando estéis empezando nos atascaréis en el cambio para lo cual yo siempre recomiendo en mis clases en la academia que lo que hacemos es para evitar que nos paramos entre medio de acorde y acorde pues hay que practicar mucho el cambio y entonces claro las cosas se consiguen practicando hay que hacer esto tocar una vez mi y una vez el segundo acorde así para conseguir que nuestro cuerpo lo memorice claro cuanta más más rápido lo hagamos mejor nos va a salir luego con el ritmo así que lo voy a hacer un par de veces para practicarlo podéis seguirme a la de tres una dos tres el acorde segundo acorde voy un poquito rápido a la más rápido cada vez más recordad que el cambio perfecto sería levantar los dos dedos a la vez y formar el acorde levantar los dos dedos a la vez y formar el acorde y eso sería en cuanto a cambiar rápido entonces si hacemos este ejercicio como os he dicho ya nos saldrá el ritmo más seguido y bueno ya sabéis que esto lleva tiempo así que recordad practicarlo unos minuticos y si lo practicáis todos los días al final os acaba saliendo ¿vale? lo toco así lo voy a tocar entero lo más lento posible y ya me despido un dos tres y ahí tenéis es a velocidad lenta y a una vez con la música como me da igual los derechos como no no me ganó la vida como youtuber así que voy a poner esta canción y me da igual a ver espero que se oiga desde ahí con el micro a ver chau 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 bueno espero que os haya gustado y que la la toquéis practiquéis sobre todo divertido vale tocando esta canción cilia y bueno ya sabéis a tocar a horse with no name adiós